DRAGON BALL Z FIVE Hola, soy Gaku. Tablos ha llegado a los juzgados españoles. Parece que quiere reunir fuerzas para destruir Manga Plus o rechazar su manga. Esas amenazas se arrepentirán por rechazar mi esencia. El próximo capítulo de DRAGON BALL Z será... Tablos llega a los juzgados españoles. Prepárense para entender la verdadera esencia de DRAGON BALL, amenaza. ¡No se lo pierdan!